¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos de nuevo a esto que es Jugando en Series S. Mi nombre es Adrián y el día de hoy quiero que me acompañen a ver este título ya lanzado hace algunos días llamado Nickelodeon All-Star Brawl. Este título que pues tiene como esencia o toma como esencia, referencia, el juego de Smash Bros. de Nintendo pues ya lo tenemos aquí para la consola Series S. Primeramente vamos a empezar diciendo lo que es el espacio de almacenamiento que ocupan nuestros discos internos el cual anda rondando los 5 GB y la verdad es muy pequeño. No sentimos que sea un juego muy pesado la verdad 5 GB para un juego de nueva generación pues si es muy ligero. También vamos a ver pues qué modos de juego tiene el cual incluye batalla, arcade, en línea y extras. No esperen el mismo gameplay de Smash Bros. es muy similar la verdad, no es tan igual pero aquí como vemos pues vamos a ver qué tal se juega. Vamos a hacer una pelea normal, aquí se nos está moviendo como loco. En Smash tenemos 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 jugadores disponibles, 20 personajes de diferentes sagas de Nickelodeon como Lesbob Esponja, Avatar, Tortugas Ninjas, Rainy Stimpy, Danny Phantom, también tenemos aquí de A. Arnold, Capdog, los Rugrats, los Thundercats. No, perdón, Thundercats. Esta familia de los, de la niña que hablaba con los animales, no me acuerdo el nombre de Thundercats. Ese es otro. A Monstrous también tenemos y tenemos de Invasor Sim, me parece que es. Y pues vamos a empezar viendo cómo se juega con este, con el avatar. Ok, vamos a agregar otro. Y pues yo creo que con ese. Yo creo que con ese, ¿a poco tenemos que agregar a fuerza otro? No, vamos a jugar aquí con Rafael o Donatello. Ok, chicos, tenemos de escenarios, tenemos también 20 escenarios, la verdad sí es, sí es basto. Se espera que conforme vayan pasando los días vaya habiendo más DLCs. No se sabe si sean gratuitos o si sean de venta, de pago, perdón. Y pues a esperar nada más, también se van a ir incluyendo personajes para, pues para este juego. Ok, chicos, vamos a aventarnos unas cuantas peleas para que miren ustedes el rendimiento. Y ahorita al final les digo lo que es la resolución de este juego. Ok, chicos, nos vemos en un ratito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, chicos, aquí el rendimiento la verdad nos deja un poquito que desear. Más o menos yo miro que anda rondando los 1080p. El rendimiento en FPS pues lo miro como no muy estable a 60, tiene caídas y sobre todo tiene un tiering muy marcado. Se nota en cada movimiento brusco del escenario, si se alcanza a notar un poquito feo, no sé si ya sea cuestión de la optimización que tuvo para la nueva generación. No sé si ese sea el rendimiento en Xbox One S o en otras plataformas, hay que recordar que este juego está tanto en PlayStation, computadora, está en Steam y está en todas las consolas de Xbox. Me parece que sí deja un poquito que desear esta primera pelea que vimos aquí en el video, no sé si en el video se alcanza a notar pues el tiering. Pero vamos a ver si cambiando el escenario podemos obtener un resultado diferente. Los tiempos de carga me parece que son más largos, inclusive en Smash Bros. O sea, sí se alcanza a notar que son un poquito pronunciadas a comparación de lo que es su competidor pues directo vaya, porque como les decía, toma de referencia lo que es Smash Bros. Conforme al gameplay la verdad no se siente mal, se siente bien. Es un gameplay muy fluido, sí se pueden hacer combos y se pueden hacer diferentes tipos de movimientos, tiene mucha variedad de movimientos, pero lo que sí alcanzo a ver es que no tiene ese, no esperen esa, pues esa esencia, esa perfección que sí tiene Smash Bros. Es algo similar, pero no es igual, o sea, la maestría que tienen en Smash Bros., sobre todo en Ultimate, parece que no le llega ni a los talones, vaya, no estoy diciendo que sea malo, no, eso no significa que este juego sea malo, sino que no está a la altura total de Smash Bros., pues también tienen mucho recorrido ya en su haber. Ok chicos, vamos a ver aquí la siguiente pelea, vamos a ver como ven, pues sí se alcanza a ver el Tearing y pues vamos a ver como se resulta viendo al final y volvemos para las conclusiones finales chicos, ahorita volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los resultados están en Y el ganador es Sandy ¿Quién nos ganó la tonta Texas? De arenita Pues sí, miren Chicos, la verdad el título no es malo Se juega bien Me parece que la resolución anda rondando Inclusive los 1440 Anda rondando entre 1080 y 1440 Lo que sí estoy seguro es que no es más bajo que esto Sí tiene una resolución alta A pesar, hay que tomar en cuenta Que no son gráficos muy exigentes Pero sí se alcanza a notar Que la resolución es más alta Que los 900p Lo que sí no me gusta Es que los personajes son mudos No tienen ninguna voz No tienen ningún sonido peculiar de ellos Lo cual sí me deja un poquito que desear Quiero mencionar que es un juego con mucho potencial Si se mira que pudiesen arreglarlo Con diferentes actualizaciones Con diferentes Pues parches Que puedan salir para mejorar el rendimiento Y mejorar sobre todo el tiering que tiene Que les menciono Pero más allá de eso Me parece que sí es un buen juego Si pueden probarlo Pruébenlo Esto no es muy caro En la Store me parece que anda rondando Los 30 dólares No es de los juegos Pues más caros Y creo que sí tiene mucho potencial A futuro De momento sí La actualización O la optimización No sé si sea ya Cuestión nada más de la consola Para esta consola O para La nueva generación de Xbox Pero fuera de eso Me parece que Pues sí se merecería Una oportunidad Ok esto ha sido todo por hoy Que les parece Si nos vemos el día de mañana Con un nuevo video gameplay Y sobre todo con el video especial Para el día viernes chicos Nos vemos Tua